Se ha venido haciendo un trabajo de la política de acción comunal en el departamento de Luila. Hemos tenido una dinámica interesante, con proyectos productivos, con algunos mejoramientos de casetas comunales, algunas dotaciones, temas de capacitación. Seguramente falta mucho por hacer, pero la idea es seguir trabajando fuerte de la mano de ustedes. Y cada día toman más fuerza las juntas de acción comunal en Colombia. Estamos además en un gobierno nacional que está jugado con la acción comunal. Y vamos a trabajar de la mano con el gobierno nacional en poder desarrollar todas esas acciones. Ya se está iniciando un proceso aquí en Neymar, en San Luis, para un tema de vías de la mano de las juntas de acción comunal. Reconocimiento es por ser buena líder en la comunidad y porque soy mujer y la mayoría de las juntas de acción comunal somos mujeres. Somos buenas líderes en la comunidad. Como somos mujeres somos muy responsables y invitamos a la gente que nos colabore y todos nos colaboran en el momento. Y hacemos buenas actividades en la comunidad y por eso nos han reconocido. Me siento muy contento de recibir ese reconocimiento a nivel departamental, sabiendo que llevo más de 17 años en la acción comunal, siempre sirviéndole a la comunidad. Y en esta gestión de estos seis años anteriores fuimos a gestionar una emisora comunitaria para el municipio de Rivera. Ya Rivera tiene emisora a nombre de la acción comunal. Muchas gracias señor gobernador por todo el apoyo que nos ha brindado y seguimos trabajando. Queremos agradecerle a todo el apoyo que ha hecho el señor gobernador Luis Enrique Duzán. Este trabajo también a través de la Confederación Comunal de Colombia nos llevó a ser de la Secretaría Ejecutiva, a ser partícipe del programa de la Secretaría Ejecutiva del LGTBI, donde participamos y estuvimos en la pandemia, estuvimos con el señor gobernador apoyándolo con los mercados. Gracias.